Hola, El vídeo de esta semana trata sobre el Museo del Cairo. Ahora mismo estamos en el jardín. Esta institución se inauguró hace más de 100 años, fueron los franceses los que lo hicieron con la idea de salvaguardar los cientos de miles de tesoros arqueológicos que ya entonces habían aparecido. Hoy en sus almacenes y en las propias salas podemos ver infinidad de tesoros. Si os apetece, me podéis acompañar en este pequeño y breve itinerario que vamos a hacer por algunos de los lugares más mágicos de este increíble Museo del Cairo. El Museo del Cairo es uno de esos lugares desde mi punto de vista y para mí predilectos en una visita a Egipto. Cuenta con dos plantas, la inferior hace más o menos un recorrido cronológico desde el imperio antiguo hasta la época más tardía de esos 3000 años de historia en donde vamos a encontrar infinidad de ejemplos de las piezas maestras del arte faraónico. En estas primeras salas vamos a descubrir por ejemplo las tríadas del faraón Micerinos descubiertas en la meseta de Giza. No lejos de allí vamos a encontrarnos también con uno de los grandes iconos del arte egipcio, la escultura endiorita del faraón Kefren, descubierta por August Mariet en uno de los pozos del templo que hay junto a la Esfinge, en la misma calzada que lleva hasta la pirámide del propio faraón Kefren en la meseta de Giza. Si queremos enfrentarnos al verdadero realismo del arte egipcio no tenemos que dejar de ver las esculturas de Rajotep y Nofret con esos colores tan vivos que parece que han sido realizadas el día anterior. Antes de abandonar la planta baja no tenemos que olvidarnos de la sala de Amarna, ahí vamos a descubrir las esculturas más conocidas del llamado faraón hereje Amenofis IV, más conocido como Akhenaton, el hombre que revolucionó la religión adorando a una sola divinidad y que transformó el concepto del arte en uno de los momentos más hermosos de la historia de Egipto. Pero no todos son grandes esculturas en el Museo del Cairo, también podemos disfrutar de pequeños objetos de la vida cotidiana, joyería, muebles, enseres de todo tipo que nos ayudan a reconocer el aspecto más humano de la cultura faraónica. Pero para muchos los tesoros del Museo del Cairo se encuentran en su planta superior, ahí vamos a descubrir el famosísimo tesoro de la tumba de Tutankhamun descubierta por Howard Carter en el año 1922. Están prácticamente todos los objetos, por lo menos los más representativos, las capillas que cubrían el sarcófago en la cámara funeraria, los muebles, las esculturas, los objetos de esa vida cotidiana del faraón niño y sobre todo lo que más atrae y lo que más impresiona a los visitantes, los ataúdes de oro, uno de ellos de oro macizo y sobre todo la máscara. La máscara con el rostro idealizado de Tutankhamun, el faraón niño, que se ha convertido en el verdadero icono del misterio y de los enigmas del antiguo Egipto. En esta primera planta del Museo del Cairo también podemos disfrutar de dos salas repletas de momias, en donde vamos a descubrir el rostro de los grandes protagonistas de la historia de Egipto. Pero esto es sólo una parte, una parte muy pequeña de esos cientos de miles de objetos que hay en exposición en el Museo del Cairo. Cualquiera de nosotros, en nuestra visita privada, en nuestra visita particular, seguro que vamos a descubrir más de una pieza que por su sencillez, por su singularidad o por sus características especiales, la hacemos propia, la hacemos nuestra y la convertimos en esa magia, en ese misterio que todavía brilla como el oro cuando hablamos del mundo faraónico. Y antes de abandonar el edificio, lo que no tenéis que olvidaros es de daros una vuelta, daros un paseo por el jardín, el sitio donde me encuentro ahora. Hay piezas maravillosas y entre ellas una que pasa casi siempre desapercibida, el sarcófago de Akenaton, uno de esos tesoros que, como digo, no tenéis que dejar de ver aquí en el Museo del Cairo. Gracias. Gracias.